Hola que tal amiguitos, vamos a hacer un tutorial de Me Duele Está en la tonalidad de Z menor Entran las notas de Z menor La mayor Si bemol Do mayor Sol menor La mayor y Z menor Esas notas entran Empieza cantando con Z menor Me duele Me duele el corazón Cuando comprendo La mayor Me duele Saber que la que quiero tiene dueños de menor Luego do mayor Y sufro En contra de mi propio sentimiento Fa mayor Luego si bemol mayor Sé que me traiciona la razón Sol menor Repite Sé que soy culpable y no la quiero La mayor Luego ¿Por qué serás de menor? ¿Por qué será? Que me enamoro De que no hay que enamorarse Sol menor ¿Por qué será do mayor? Que cuando encuentro un gran amor Es siempre tarde Fa mayor, ¿no? ¿Por qué será? Si bemol mayor Que a veces soy un poco cruel Que a veces soy un poco cruel Con mi destino Sol menor ¿Por qué será? Mi, mi, mi mayor Que cuando amo me equivoco de camino Mi mayor, la C menor Lo mismo repite en la segunda parte ¿Por qué no? Me duele saber que solo somos muy amigos La mayor Me duele tener que compartir todo contigo De menor A veces do mayor A veces do mayor A veces con miradas Yo te digo Fa mayor Luego si bemol Todo lo que siente el corazón Sol menor De nuevo Todo lo que llevo dentro mío Si bemol Sol menor La mayor De nuevo el coro, ¿no? ¿Por qué será? Se menor Que cuando Que me enamoro De que no hay que enamorarse Sol menor ¿Por qué será? Do mayor Que cuando encuentro un gran amor Es siempre tarde Fa mayor Luego si bemol ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel Con mi destino Sol menor ¿Por qué serás? Mi mayor Que cuando amo Me equivoco de camino La y C Bueno amigos Denle like Comenten Y suscríbanse al canal